Bueno amigos, hoy quiero contarles que nos venimos hacia el Muelle Municipal Me voy a tener que, gracias Me voy a tener que acercar a la cámara un poquito, pero vamos hacia Punta de Palma Ya compramos, como quien dice, el boleto, ya por ahí va el amigo Si no se ve bien esto, es porque hay bastante bulla aquí en el Muelle Municipal ¿Y 35 más para Varejo? ¿35? ¿Está bien? ¡Vamos, Lombard! ¡Vamos, Varejo! ¡Vamos, Varejo! ¡Vamos, Varejo! Pues, Varejo! Gracias por ver el video. 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 Gracias.